Hola a todos, bienvenidos a otro video, nuevamente transmitiendo desde la jungla para Perú y el mundo. Esta vez vamos a hablar acerca de las diferencias entre los botones Zangwa y sus clones. Vamos a ver qué ventajas y desventajas hay y cuáles son sus principales diferencias. A ver, aparentemente son los mismos diseños, ¿sí? Los Zangwa y sus clones son muy parecidos. Son muy parecidos. Pero como nos damos cuenta cuál es clone y cuál no, algo que no se puede apreciar en el video es acerca del peso. El Zangwa es un poquito más pesadito que el clone. El diseño, digamos, superior es casi, casi igual. El Zangwa, su argolla exterior es un poquito más, más anchita, un poquito más grande. El orificio donde ingresan ambos es 30 milímetros, con eso no hay ningún problema. Y, bueno, a simple vista no hay mucha diferencia en la parte superior. En la parte lateral, pues, sí podemos encontrarnos con un poco más de diferencia. Puesto que el alto del botón, pues, es distinto en el Zangwa que en su clone. Tratando de enfocar, ahí está. El clone es más elevadito que el Zangwa, que es más chatito. Entonces, en qué beneficio o cuál puede ser su desventaja, digamos, es que los Zangwa, pues, sí ganan a ser más sensibles. Entonces, el paso, la distancia para apretar un botón en un momento crítico de algún videojuego, pues, es mucho más corto. Si es más corto, la pulsación se hace más rápido que esperar todo el paso del botón clone, que es un poquito más largo. Claro que esto es una exquisitez, realmente, que solamente los jugadores muy experimentados se dan cuenta. Porque si vamos a machacar los botones, pues, no hay diferencia muy notoria. Ambos son muy silenciosos. Sí, ambos son muy silenciosos. Luego, el cuerpo del botón, pues, es más grande el del clone. Sí. Un poco más anchos del clone. Y en lo que sí hay bastante diferencia es en el microswitch. Vemos que el microswitch del Zangwa sobresale más que el del clone, que está dentro del mismo botón. En el cuerpo del botón. Para diferenciarlo, de detectarlo, pues, podemos simplemente verlos los dos y nos damos cuenta. Aunque el Zangwa, pues, tiene su marca, pues, impresa en el botón. Que es muy característico de... De esta marca. En cambio del clone, no tiene ninguna marca, son genéricos. Luego, en materiales, pues, los dos son plásticos bastante resistentes. Sí. Si estamos, si quieres empezar a jugar o armarte un fai stick o reemplazar de repente algún fai stick que ya tengas. Y no cuentas con mucho presupuesto, pues, estos clones te dan una muy buena respuesta. En cuanto al juego, muy buena respuesta. No hay ninguna queja de, digamos, que no sirvan, pues, no es así. En realidad, sí funcionan bastante bien. Hacen el contacto como deben de hacerlo. Al igual que el Zangwa, pues, el Zangwa ni que se diga. Es una leyenda en cuanto a los botones. Es una leyenda japonesa. Su calidad es extrema. Son mundialmente conocidos. El fabricante Zangwa te ofrece 50 millones de pulsaciones efectivas. El del clone te da 10 millones. Entonces, ahí hay una diferencia, pues, abismal en cuanto a la duración de los botones. La diferencia en precios también es notoria, ¿no? El clone puede costar dos o tres veces menos que un Zangwa. Entonces, por ahí, pues, puedes ir midiendo tu... El presupuesto o tu ratio de inversión que quieras darle a tu proyecto, ¿no? Alguna recomendación al ser ambos de orificio de 30 milímetros. Sí, necesitan orificios de 30 milímetros para que puedan ser incrustados. De repente, puedes comprar o adquirir botones Zangwa para seis botones. Y, digamos, el Start y Select o los botones que quizá no usen mucho puedan ser clones. Digamos, en colores, a veces sí hay algunas diferencias. Hay mucha variedad en ambos casos. Pero, podría ser una alternativa, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería comentarles acerca de las diferencias de los botones Zangwa y sus clones. Algo menos importante, de repente, son las patitas metálicas, ¿sí? A estas patitas se les incrusta un conector Faston, ¿sí? También metálico, que en ambos casos se conecta con total facilidad. Y se desconecta también con bastante facilidad. Entonces, bueno, esa suele ser la diferencia. Alguna otra, pues, podría ser el plástico del clone es un poco más duro en esta parte de sus uñas. Presionarlas es un poco más duro. No es tan flexible como el del Zangwa. El Zangwa, sí... Sí es bastante flexible. Da mayor comodidad que hacerlo con un clone. Que es bastante duro. Bueno, eso sería todo por este video. Cualquier cosa, cualquier consulta, pueden escribirlo en comentarios. O buscarnos en las redes sociales o página web. Somos Jungla Arcade. Búscanos en Facebook. Y en Internet, puedes buscarnos como junglaarcade.com. Allí están las especificaciones totales de ambas versiones. Y cualquier otra consulta, pues, puedes realizarla en el cajón de comentarios. O en nuestro Facebook, Jungla Arcade. Hasta luego.